Los candidatos a diputados nacionales por el Frente para la Victoria, Beder, Herrera y Ricardo Quintela participaron en el Centro Comercial e Industrial de una reunión con comerciantes en la que presentaron su propuesta de cara a las elecciones del 25 de octubre. Le agradezco al Centro Comercial, estaba la Cámara de la Construcción, que yo les recordaba, porque muchos creen que nosotros hemos expandido, que bueno, les pagamos a muchísimos empleados públicos y que hay consumo y que realmente los únicos beneficiados son o ya sea del ANSEE o sea de la provincia. ¿Quiénes se benefician también? Pero se benefician los comerciantes. Significa que ha crecido la rioja. Acompañado por las diputadas nacionales Griselda Herrera y Teresita Madera, el gobernador electo Sergio Casas mantuvo un encuentro con el presidente de la Comisión de Presupuestos, Roberto Felletti, y el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, con quienes se avanzó en lo referido a las obras y los fondos que recibirá la rioja en el año 2016. Con el objetivo de dialogar sobre la industrialización de la producción primaria de la rioja, fundamentalmente frutiortícola, olivícola, vitivinícola y la cadena de valor de los alimentos con base cárnica, el ministro de Producción Javier Tineo recibió a los responsables del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la región del noroeste argentino. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología concretó la entrega de los premios a los ganadores del sorteo del Día del Docente en el marco de los festejos organizados por el organismo. La ceremonia se concretó en la sala de situación de la cartera educativa y fue encabezada por el ministro Walter Flores. ¡Gracias!